Un choque entre barcos ha dejado al menos 36 muertos al sur de Hong Kong. Uno de los navíos con un centenar de pasajeros se hundió, el otro un ferry apenas sufrió daños. La colisión se produjo cuando un buque que transportaba 124 pasajeros se dirigía hacia el puerto Victoria de Hong Kong para presenciar los fuegos artificiales organizados con motivo de la celebración del Día Nacional, mientras que en transbordador efectuaba el recorrido contrario. Según el relato de algunos supervivientes, el buque se hundió rápidamente tras el choque hasta quedarse en una posición de 90 grados con la proa en vertical fuera del agua, mientras que el ferry apenas sufrió daños en su casco y llevó a puerto sin problemas. El accidente ha dejado decenas de heridos, la mayoría con hipotermia. Se cree que contando el pasaje de las dos embarcaciones había más de 200 personas a bordo.